Hola, hola, ¿qué tal? Llegó la hora de las actualizaciones de la última semana de la PNP LATAM. Comenzamos con Golden Eagles. Hizo lo imposible posible. Tras varias semanas en lo más bajo de la tabla y con las posibilidades en contra, lograron 146 puntos en la última semana de liga, logrando entrar a la gran final de este fin de semana. En el otro lado de la tabla, la parte alta, la estuvo dominando Los Quesitos, quedándose en primer lugar, seguido por Furious, por muy pocos puntos de diferencia, y en tercer lugar, Bullock Shaptam. ¿Será que lo que vimos en esta última semana de ligas es lo que ocurrirá en la final? Otro equipo que destacó bastante en esta última semana de liga es All Glory, que empezó a destapar sus cartas y ha estado dominando con muchísima autoridad estos últimos mapas. ¿Será que se vendrá la gran sorpresa? Pero no todos son buenas noticias. Como sabrán, solo 16 equipos clasifican a la final, y 4 de ellos no lo consiguieron. Noobie Sports y 9Z, ambos con 0 puntos de liga, sumado a Isurus Gaming y Pentru. Isurus en particular, luchando hasta el último mapa del último día de ligas para intentar quitarle el puesto a Fraternity, pero lamentablemente no lo pudo conseguir. Mucha suerte para los 4 equipos que no lo consiguieron en esta ocasión. Seguro lo harán en la próxima PNPL. Eso ha sido todo por esta semana. Para que no se pierdan ninguna información del esport y el competitivo, sigan todas nuestras redes sociales de PUBG Mobile Atam. Nos vemos en la gran final. Me despido, soy Corsario. Adiós.